y pedirle al pueblo en general, al pueblo peruano y a los candidatos en contienda, sobre todo los que puedan tener opción, que conserven la serenidad y que esperen los resultados y que una vez producidos, una vez que estén ya materialmente culminados, cuando haya culminado todo el proceso, los acepten, los acepten. No se puede vivir en una controversia permanente, no es razonable, no es saludable. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. Estamos conectados con Jorge Luis Salazarena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para hacer un balance de la jornada del día de hoy. Doctor Salazarena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Luca. Un saludo a su teleaudiencia. Un resumen, un balance del día de hoy. Ha sido, pese a algunas dificultades, yo considero menores, en general el proceso se ha desarrollado con bastante tranquilidad, ¿no es así? Yo creo que el balance es positivo, en la mayor parte del país ha habido tranquilidad, en algunos lugares ciertamente no tanta tranquilidad, pero felizmente, salvo en el caso de hace unos días en Lima Este, no se ha llegado a más y espero que no ocurra una cosa similar, porque tenemos que acostumbrarnos en democracia, a reclamar, pero no pues a golpear o a romper o a quebrar o a fracturar para conseguir un resultado positivo. Yo creo que estas prácticas violentas no son modales democráticos. Felizmente en este resultado electoral, cualquiera que sea, porque todavía falta seguramente todo lo que corresponde realizar a partir de la fecha, esperamos que todo resulte completamente pacífico y aceptable. Porque no solo se trata de competir dentro de los términos que un proceso electoral genera, sino también competir en la expectativa de que habrán resultados y que esos resultados hay que respetar, respetarlos. Hoy nos encontramos nosotros en una sesión permanente con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen la gentileza de acompañarme para expresar que el jurado está cumpliendo su rol, su papel constitucional, como siempre lo ha cumplido, y que felizmente estamos bajo la vigilancia de la Observación Internacional, la de la Observación Electoral Nacional, está la Fiscalía de la Nación, está la Defensoría del Pueblo, de modo que los miembros de mesa, que son el jurado ciudadano que se pronuncia en primera instancia al momento de decidir o de definir la validez del voto en mesa, son una garantía también, porque el pueblo no puede desconfiar del pueblo. El pueblo tiene que entender que los sorteados como miembros de mesa son personas de la colectividad que están desempeñando también un rol constitucional trascendente. Ahora, doctor Salas Arenas, uno de los problemas que arrastramos de la última campaña electoral es la campaña que se hizo de descrédito y pretendiendo deslegitimar a las autoridades electorales. Y el problema es que esto es un tema que ya debería ser superado y dejado de lado, y hoy debería ser un capítulo en el sentido positivo, es decir, en que los resultados del día de hoy y la manera como se ha conducido el proceso del día de hoy debería ser, en sus resultados, aceptado por todos, reconocido por todos y validado por todos. Es decir, hoy deberíamos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, dar la vuelta a la página a cualquier suspicacia con respecto a la independencia de las autoridades electorales. Debería ser así. Esperamos que esto finalmente concluya de esa forma, ¿no? Porque no se gana cuestiones positivas sembrando la desconfianza. Y no se gana nada ofendiendo ni odiando. Y lo que es más importante para los políticos sobre todo, ¿qué puede esperar un político si ofende a su votante? ¿Qué puede esperar de él? Hay que razonar con serenidad sobre estos menestres, ¿no? Yo creo que tendríamos que aprovechar esta situación para ir intentando el cierre de las brechas que se han abierto muy dramáticamente con motivo del proceso electoral general, donde se alegó un fraude que no existió ni existe, donde se ha buscado hasta por debajo de las piedras alguna forma de sostener un actuar incorrecto, indebido, incluso hasta delictivo, con la finalidad de imputarlo a los organismos electorales, sin ningún resultado, porque no existen tales. Entonces, yo creo que esta costumbre de echar la responsabilidad al árbitro debe pasar al destierro, debe entrar al destierro. Ahora, doctor Salas Arenas, hay dos asuntos, nosotros hemos seguido con nuestra secuencia Elige Bien todos los pormenores de esta campaña electoral. Y hay dos asuntos muy puntuales que yo creo que tendrían que trabajarse para mejorarse. Es decir, por ejemplo, en más de una oportunidad había una disyuntiva entre temas meramente administrativos y el derecho a la participación política. Es decir, hay candidatos cuyas listas han sido eliminadas no por asuntos de fondo, no por una falta de respaldo de sus partidos, ni de quienes eligieron a estas personas como candidatos, sino por algún error del personero que no presentó de manera completa una lista. Le digo el caso, por ejemplo, de Molina, que era el candidato a Avanza País, que por un error claramente del personero no haber llenado de manera adecuada un formato digital, termina siendo excluido del proceso. ¿No debería modificarse la legislación para dar prioridad al asunto de fondo, que es el derecho a la participación política? A ver, yo creo que algunas denominadas formalidades tienen una razón de ser, no son meros requisitos. Si esta es la hoja de vida del personero, que el personero llena, sin embargo es declaración jurada de vida del candidato, ¿dónde aparece el candidato? El candidato aparece dando fe de esta declaración en el anexo 1, donde está su firma y su huella. O sea, para que valga como declaración jurada de hoja de vida tiene que haber la hoja y la firma. Si solo está la hoja, con datos llenados por el personero, ¿qué garantiza a la institucionalidad democrática que es el candidato el que la llena? En segundo lugar, ¿qué fecha debe tener esta declaración? ¿Antes, la misma o después? Lo mínimo es que tenga la fecha de la misma fecha de la declaración o después, porque nadie puede declarar bajo juramento que los datos que se van a llenar mañana son verdaderos. Eso no es una mera formalidad, no se trata de un mero tema... Digamos, administrativo, dice usted. Pero además, todos los candidatos han tenido oportunidad de subsanación. Todos han tenido oportunidad de subsanación. Y no a subsanar. ¿No? Por ejemplo, había que declarar, tenían que declarar, los llamados a declarar, porque no es para todos la obligación. En este proceso sí, en los subnacionales, sí es obligatorio que los candidatos al gobierno regional, al gobierno municipal, declaren, se separen, se separen de sus responsabilidades a partir de un mes antes de las elecciones y que lo declaren hasta una fecha determinada. No lo hicieron. Ya no hay cómo solucionar ese tema. Está claro, está claro su punto, doctor Salazar Eno. Eso es. Ahora, el otro asunto que sí me resulta sinceramente más relevante es el que hemos estado comentando con nuestros invitados esta tarde, que es la poca votación con la que terminan asumiendo el cargo de alcaldes algunas autoridades. Es decir, ¿cómo puede tener la legitimidad que necesitamos un alcalde que es electo con el 18% de los votos y el segundo tiene 16 y el tercero tiene 14 y el cuarto tiene 12? Es decir, que ha sido electo por una minoría en un contexto muchas veces de confrontación. Es decir, que la mayoría no votó por el alcalde que va a ejercer. Entonces, ¿no sería conveniente que se establezca también a nivel municipal la segunda vuelta para garantizar que quien asuma el cargo de alcalde tenga un respaldo ciudadano mayor y por lo tanto mayor legitimidad para el ejercicio de la función? Me parece interesante la propuesta, pero más interesante todavía me parece que podamos asentar las primarias porque asentando las primarias garantizaríamos en principio que los candidatos sean respaldados por sus votantes, por sus votantes internos. Es una labor todavía pendiente, es una tarea pendiente que tenemos porque las normas que habían para las primarias fueron insuficientes notoriamente y hemos trabajado un proyecto y seguramente ese proyecto tendrá que ponerse en efectividad, discutirse en el Parlamento para que puedan funcionar. Yo creo que con primarias adecuadas en principio quienes van a pasar a la contienda electoral van a ser los que puedan razonablemente sostener un número de votantes suficiente, un respaldo ciudadano suficiente. Pero que haya segunda vuelta en los municipios no es una mala idea aunque si fueran también los municipios distritales y los municipios pequeños traería un trabajo redoblado enorme con un costo también desmesurado. Eso es verdad. Ahora, el problema es que eso lamentablemente doctor Salas Arenas es este tipo de resultados electorales es una señal de la fragilidad de nuestras organizaciones políticas ¿no es cierto? Y la enorme dispersión ¿no es cierto? O sea, no tenemos agrupaciones con los cuales los ciudadanos se identifiquen ¿no? Y esto es lo que provoca lamentablemente situaciones como esta donde surgen movimientos de todo tipo y fraccionamientos impresionantes. Pero en fin, yo le agradezco doctor Salas Arenas y a los miembros al Jurado Nacional de Elecciones por atendernos esta tarde. Ha sido como siempre usted muy gentil doctor Salas Arenas. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos a usted que nos haya abierto las puertas de su teleaudiencia para poder las ventanas tecnológicas de su teleaudiencia para saludarlos a todos y pedirle al pueblo en general al pueblo peruano y a los candidatos en contienda sobre todo los que puedan tener opción que conserven la serenidad y que esperen los resultados y que una vez producidos una vez que estén ya materialmente culminados cuando haya culminado todo el proceso los acepten los acepten no se puede vivir en una controversia permanente no es razonable no es saludable muchas gracias muchas gracias a usted doctor Salas Arenas muy buenas tardes gracias a usted gracias a usted